Llevo la navajera del perro maldito Los bailes sin reparo y me apoya el clito Toma fumando el violeta y tomando rico Saludo a tu mamá y la felicita Si te pago andan las flamas Si tu puta me llama Como capo lo aparto, el cuarto lo desordeno Cortecito y leal por pa'o Si tu bocha quiere drogo Como leo, como leo Se quiere probar mi soda Como leo, como leo Como el diablo le pego y no hablo, me engancha y la parto Lo que tienes en el momento me despojo No sé dónde estoy, pero estoy con el culo que yo quiero Antonio Bandera, flow extranjero Me quieren comprar y no le alcanzan los ceros De edad menor batiendo con flow el caldero Con un corte matatán Una puta manhattan Jala la que está seca Que resastro indica Que rapa ni casi manda el vicio Yo pongo el bicho, vos elegí el orificio No es mi nati, me gusta cuando cobras, pero Vamos más gratis Se coló como oro de 24 kilatis Le pega a Kinky, que está con pati Plan B lo nati, pone los panes Yo pongo el pati Llevo la madera del perro maldito La ua baila sin ropa y me apoya el clito Estamos fumando peor, estoy tomando rico Saludos a tu mai, yo le felicito La ua chaquerero Como negro, como negro Si quieres probar mi soga Como negro, como negro Como el diablo le pego y no hablo Me enganche y le aparto Me enganche y le aparto Lo que dicen en este momento Si estoy probándole flama Como no, como no Si tu puta me llama Como no, como no Como capo, la parto del cuarto Lo desordenó, cortecito, ilegal Brr, brr, brr Te buscaste a ti, no nos buscaste a otro Como la, como no somos nosotros Soltera para ti, no nos buscaste a otro Como no chingamos, no nos somos nosotros So what you vaporase, se hace loco Me miro arriba y le prendimo el foco Tu si yo me llamas, pero tengo dos manos Dino y hoy salen, que esto se enrolla Brr, brr Dino y ching, si por el TG Brr del sur, no es engaño No es engaño Que es un asalto Las manos pa' arriba, los culos pa' abajo Brr